Suscríbete 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 Te Hola mis poritos hermosos como están espero que muy bien los tenía un poco abandonados aquí en el canal pero bueno ya estoy de vuelta con un nuevo video estoy jugando con Kale recién reworkada en mis primeras impresiones a ver que tal y tenía mucho tiempo que no jugaba Kale de hecho la jugaba la Season 6 7 empezando la Season 7 por ahí pero más nunca la había agarrado pues porque no juego ese campeón como tal ni tampoco juego en top que es donde normalmente la juegan y así pero bueno aquí la estamos probando después de tanto tiempo a ver que tal nos va esta partida fue en stream así que si no sigues mis streams te invito a que le des like a mi página de Facebook que hago streams de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora de febrero y pues nada chicos espero que disfruten la partida que disfruten el video y bueno chicos recordarles que se suscriban al canal si aún no están suscritos denle like al video si les gustó dejen comentarios saludándome que siempre les respondo y les dejo corazoncito y pues nada síganme en mis redes sociales para estar en mayor contacto conmigo sobre todo únanse al Discord que ahí todos los días tenemos una fiesta y bueno sin alargarme más con la introducción los dejo con el video chicos tengo miedo tengo tanto tiempo que no juego a Kane se armó la san pableras bueno ya me regreso a mi top lane muchachos pero que paso ahí miren esas barras de vida la buena noticia es que el jungla sabe que ya no le van a robar blue porque el otro está por allá abajo bueno ahí se gastó el poco de flash y yo me gasté curación muchachos no me vayan a insultar por fallar aquí por pedear no soy muy buena jugando top estoy perdiendo el minim que da miedo no soy muy buena jugando top o sea literal no hay como jugar acá tienen que jugar con calma al principio tienen que jugar con calma al principio oh oh estoy perdiendo el minion que da miedo ya oh 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 bueno ni tanto fijate que allá tampoco es que ha parmeado mucho oh hay paris de un lado no bueno salió bien le sacó la cosa y la sacó de lina tamén oh no no, la civil allá arriba me porventa. me pegó mi torre Es que yo no sé por qué pero no está yendo bien aquí abajo Pero el que hace va a seguir allá arriba, alguien que me ayude Estas viejas aquí La buena noticia es que le está quitando esquífe a la otra Morgana La mala noticia es que si me engaguean entre las dos aquí estoy más frita Creo que la Morgana se va a ir a voto, ¿oyeron? Yo he venido por aquí ¡Hola! 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 No vayan, no vayan, no vayan y ellos serán cuatro creo ¡Lol! El Lee Sin ejecutado, cero Drek Mi jungla, ¿por qué no ha venido? No lo voy a invitar más ¿Me ganqué? Sí Viste ese soporte loco, ese es mi soporte Me ganqué el amor, gana mi... Vamos a tratar de pegarle esta torre, aprovechando que tengo esta carga de furia aquí Un poquito de velocidad, sacan una placa ¡Vamos! ¡Cáile! Bien ¡Woooh! ¡Gurrana! ¡Gurrana de moto! ¡Marico! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Ya me hizo gastar flash y todo verga este Luis Sin ¡Hombre! ¡Alice Luis Sin! ¡No! ¡Cuando viene el jungla me matan! ¿Qué hace, Murgan ahí? ¡Ay! ¡Morgana, güey! ¡Ay, coño! ¡Dale, entra, Murgana! ¡Bien, bien, bien jugado, bien jugado! ¡Muy bien jugado, de verdad! ¡Muy bien jugado! ¡Lol! ¡Destruí la primera torre! ¡Muy boss ahora! ¡Uf! ¡Qué supo! ¡Renio meta! ¡No viene nadie, eh! ¡Tengo miedo! ¡Oh no! ¡Tengo ulti en 18 juegos! ¡Vamos por ese bicho! ¡Aaah! ¡Fisa! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡FafICA! ¡Llegue a tiempo! ¡Fuerto! 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 ¡Fuku! Exaltación Tumbo top con exaltación Ya no Casi la tumbó ¿En serio me ha dado? ¿En serio me ha dado? Voy, voy, voy La Sibir le sacó a una Morgana Ayuda, ayuda No, no, no Chico, pero no No Nos divean así como si nada Me encanta esta tipa como pega este autoataque con las dos Viste, ahora llegaron todos inclusive No No Ahora corre No sé, pero yo tumbó estado Yo de que tumbaba esa vaina El Lissi me está chaseando hasta el final Que te pide, que te pide No, sí La última vez que confié en ti me morí pa' la verga Exactamente así Exactamente así X BuenGo Ott Ay, que todo afectado Yo supongo que quitamos tanto La guincha No, la Kyles tiene un daño La Morgana, la Morgana Ahí les va el soporte Camin Rayo Creí que moría Siempre he visto viable ponerle la ulti a la Camila En todo lo que va de partida Al fin evolucioné algo Dale, dale, entra con todo Siempre funciona la ulti en Camila Es un succinct total Claro, porque los encierra Imagínate Me ha de sucio ¿Cómo escapa igual de esas espadas? Ok, ahí cogeré What the fuck ¿Cómo pega para caer? ¿Quién más quiere enfrentar la justicia? Ah, bueno Agregame jugamos Venga, estáis tú Neil Ya lo invito chicos Déjenme ir saliendo de partida Creo que lo voy a dar honores a la Camila Supo aprovechar mi ulti Este combo es sucio chicos Es que ahorita, te digo La Kyles actual Funciona mejor poniéndole la ulti a otro Porque como cuando la está castellando No puede hacer nada Luego empieza de maestría a seguir con Kyles Después de tantos años Yo te digo una cosa En serio Qué barata me salió Kyles Con este score Ah, bueno Es que el farmeo La cosita El oro El XP Viste que era nivel 18 Y los demás estaban por debajo Es que me dejaron farmear tranquilaza ¿Qué barata me salió? Gracias por ver el video.